Nuestra invitada de hoy es uno de los personajes más famosos de la música tropical uruguaya. Llegó a la fiesta de Momo con un nombre ya consagrado y logró, en poco tiempo, posicionarse como una figura fuertemente carnavalera. Es un placer recibir, en todo carnaval fuera de concurso, a la señora Mariel Barbosa. Mariel Barbosa es, por historia y por vigencia, la voz femenina más importante de la música tropical en un camino que comienza en 1984 en Conjunto Casino. Allí permaneció hasta 1992 cuando migra a Grupo Antillano. En este conjunto también supo estar varios años hasta que en 2002 lanza su propia banda. Con esa historia a cuestas llega al carnaval en 2005, con Sarabanda, comparsa que integra hasta 2010, alcanzando el primer premio de la categoría en 2008 y 2009. Además en esta etapa fue ganadora de la mención a mejor interpretación vocal femenina del carnaval durante tres años consecutivos, de 2006 a 2008. El público carnavalero la recibió con los brazos abiertos desde el primer día, tanto en Sarabanda como en la revista Tabú, a la que llega en 2013. Con este conjunto festeja el primer premio cuatro veces, 2014, 2015, 2018 y 2019. En forma paralela a su carrera profesional, fuera y dentro del carnaval, tiene un importante recorrido a nivel gremial en Sudei, la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes. Mariel, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer, como siempre. Un placer para nosotros. Todas las veces que te hemos invitado has estado con nosotros, así que estamos más que agradecidos. En este caso para repasar tu carrera en carnaval, pero que también tiene raíces en tu infancia. Me da muchas ganas de preguntarte cuándo vos te diste cuenta que cantabas, porque por acá tengo que a los seis años ya tenés una actuación en Canal 5, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. A los seis años le pedí a los Reyes Magos mi primera guitarra. Y te la dejaron. Y me la dejaron. Y fue un antes y un después, porque ahí... Vengo de familia que nos gustan mucho las reuniones y armar las cantarolas famosas. Tengo mezclas de brasilero e italiano, explosivo completamente. Así que, claro, yo creo que un poco la vivencia de esas reuniones me ayudó de alguna manera el gusto por la música. Entonces pedí la guitarra y mi tío, Rodolfo Gómez, fue el que nos enseñó a mis primos y a mí, por eso era la formación del trío en este programa de Canal 5, a cantar y a tocar la guitarra. Y soñábamos con eso, soñábamos desde chiquitos. Seis años tenía yo, mi primo tenía... Uno de ellos tenía siete y el otro nueve. Eramos tres pimpollitos. Marosal es ese. Marosal. Mariel, Oscar y Alberto. ¿Y cómo fue esa aventura? Fue divina. Tengo los mejores, los mejores recuerdos, si me emociono, perdón, si me emociono porque de verdad lo tengo. Es como... Fue como muy emotivo todo aquel entonces. Claro, uno lo ve ahora como en proyección, ¿no? Y me acuerdo de mi padre, mi hermano era muy chiquitito, era recién nacido cuando empezó toda esta historia linda. Jorge, ¿no? Que también sale en carnaval. Entonces mamá tenía que estar cuidando a mi hermano chiquititito y papá era el que se encargaba de llevarme a la peluquería, de comprarme esto, de mimarme, digamos, ¿no? Y bueno, y allá iba con mi papá o mis tíos acompañándonos a las famosas piñas, a los festivales. Estuve en el festival de Durazno, estuvimos en el festival de Colonia, ya de más grande después en Cosquín. Entonces, claro, o sea, los mejores recuerdos de mi infancia porque de verdad, si bien me gustaba como cualquier niño jugar, que entonces jugaba mucho con las vecinas, las muñecas, esas historias, pero mis momentos íntimos con la guitarra, digamos, con la música, eran los más placenteros. Así que ya desde ese entonces pienso que ya sentía ese amor por la música. Y en ese trío, me hablás de la guitarra, ¿pero ya cantabas? No, no, es que en realidad no cantábamos nada, la magia la hizo mi tío, sí, fue Rodolfo, el papá de Oscar, uno de mis primos, fue el que hizo esa magia de enseñarnos cómo pararnos en un escenario, cómo agarrar la guitarra, cómo poner el colgante, cómo pararnos frente a la jirafa, la jirafa eran tres escobas, morite. No, 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 pero eran tres escobas y entonces ahí practicábamos cómo subir, cómo saludar al público y cómo pararnos perfectamente adelante de las escobas, era muy loco. Tu inicio en la música es sabido, vos sos uno de los personajes importantes de no solo la música tropical, sino de la música nacional, de la cultura uruguaya, así que tu historia en la música tropical es sabida, pero ya en aquellos inicios, ¿había algo relacionado con carnaval? Lo único que había relacionado con carnaval era en base a mi primo Antonio Cenardo, uno de los directoras responsables de La Reina de la Teja, y bueno, en las previas al carnaval, en los ensayos de carnaval, digamos, las salidas así en familia era al arbolito, a ver los ensayos de La Reina de la Teja, o sea que ya cuando íbamos al teatro, íbamos a ver un tablado, ya nos conocíamos todas las letras de La Reina. Enamorada Enamorada De música tropical. Sí, también. Yo después que dejé folclore, digamos, porque pasó un ciclo, donde del trío pasó un cuarteto, del cuarteto pasó un quinteto, estuvimos cantando a familia, un programa que se hacía en otro canal y que tuvo mucho éxito, y que bueno, los premios eran viajes, hicimos viajes a Estados Unidos, o sea, todo con la música, ¿no? Pero bueno, se cumplió un ciclo. Y después comencé a cantar en dos restaurantes, de lunes a lunes, era todos los días, en dos restaurantes de Montevideo, y bueno, perdón, y antes que eso estuve en la Orquesta Estable del Parador del Cerro, pero te podría decir que tendría 17, 16, 17 años. Y bueno, ahí el tecladista Nelson Curbelo, el tecladista de la Orquesta Estable del Parador del Cerro, donde iban figuras realmente destacadas del ambiente artístico, era el arreglador de Conjunto Casino. Y bueno, y Negrín tuvo esa idea de incluir un tema, cantado por una voz femenina, y entonces dice, bueno, solamente un tema. Ok, me dan un tema inédito, que era de Catuza Silva, que siempre hay como una conexión. Era de Catuza Silva en aquel entonces, el tema se llamaba Sueños Nada Más, y ok, me da el tema en un cassette, para que yo lo escuchara grabado por él. Este, y bueno, tenía que ir tal día ahí, fue a grabar. Y después que terminé de grabar el tema, me dijo que quería tener una reunión, si me interesaba formar arte activa de la orquesta. Y yo dije, yo no tenía ni idea, porque nunca en mi vida había escuchado música tropical, jamás. Pero jamás. Este, y bueno, y dije que no sabía, que bueno, que de repente iba a probar, y entonces, así comencé, es más, iba a algunos bailes, a algunas salas bailables, a otras que si eran muy tardes no iba. Y bueno, pero este, siempre acompañada por mamá, por papá, era muy joven aún. Pero, en definitiva, así comenzó el tema de la música tropical. Sabés que me da, no te voy a poner el compromiso que te acuerdes del tema de Catuza, pero Catuza cantando un tema de amor, me quiero morir, realmente sería un hallazgo para el pueblo carnavalero. Hay que, hay que, no, es tremendo tema, era, divino tema. ¿Alguna cosa que dijera, por ejemplo, te acordás? Te fuiste nada más, te fuiste nada más, tan solo eso. Pero no me acuerdo, no, te fuiste nada más, sé que arrancaba así, pero era, este, divino. El tema era muy bonito, muy romántico, increíblemente romántico. Y, este, y hasta el día de hoy, que nos vemos con Catuza, siempre le digo lo mismo, pensar que el primer tema que yo canté en la música tropical, era tuyo. Una maravilla de historia. Empezás y, este, al poquitito tiempo te convertís en la muñeca que canta. Sí, no tanto, poco tiempo, pasaron como dos años más. Bueno, sí, claro. Es un cambio cultural que fue fuerte. Fue impresionante porque no daban ni dos pesos por mí, ni los propios colegas, ni los empresarios de baile. Decían, no, más de tres meses esto no va a durar, porque la gente, no, que no, que no, que no, que no. Y, bueno, Negrín insistió, dijo que iba a ser un proceso de dos años, y justito a los dos años, este, bueno, viene Cole Cole, viene Niégalo. Y creo que también eso fue, este, el trampolín, digamos, para que después, cuando vienen los demás temas, y por lo general todos gustan, ¿no? Todos son goles, como decimos nosotros. Pero, o sea... ¿Y qué crees que fue el click? ¿Por qué? ¿Fueron esos dos temas, quizás? Primero fue, increíblemente, para mí fue Niégalo. Pero después explotó el tema Cole Cole, que la gente no sabía ni lo que quería decir, ni yo, ni que era Cole Cole, pero es como que, bueno, yo creo que fue la insistencia. Pero no, no, la gente le gustó, le gustó. Y la gente se vio identificada, quizás, con alguna parte del tema, con algunas estrofas que diga el tema. Porque después me decían, pensar que esto me pasó, y me siento identificada, y está buenísimo. Y, claro, y después venía cualquier otro tema que viniera. Y era guay. Era bueno, la gente como que empezó a aceptar. Es más, este, era más difícil, quizás, en aquel entonces, tener, este, adeptos, fans femeninas. Es, como que, el, la mujer estaba como reacia en ver a un, a una figura femenina de, arriba del escenario. Cuando vieron que yo, no era una competencia, digamos, ¿no? Sino que yo iba a hacer lo que me encantaba hacer, y disfrutaba realmente hacerlo. Y con un grupazo de, de compañeros enormes, que me cuidaron, en todos, desde, desde todo punto de vista, desde todo. Y, este, yo creo que ahí se dieron cuenta, y, bueno, hoy por hoy, tengo más fans mujeres que hombres. Me quiero quedar con el Colé Colé, que, por más que no es un patrimonio del carnaval, yo, que soy público de tablado, te digo que es, lo más parecido al tablado que hay, al himno al tablado, es el Colé Colé. Sí, sí, no hay tablado que no se cante el Colé Colé. No hay, no hay, o sea, no me puedo ir del tablado, así estemos recontra, atrasados, pero no me puedo ir del tablado sin cantar el Colé Colé, que sea a capela, pero hay que hacerlo. Como acá. Como acá. Para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, y de piel a piel, acércate más. Cuando esté junto a ti, muy unidos al fin, respirando el compás, ¿o qué será, será? El hechizo vendrá, cuando muera la luz, suspirando dirás, quiero ser todo tuyo. Y para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, de piel a piel, acércate más. Al anochecer, Colé Colé, yo te acariciaré, Colé Colé, con mi dulce va y va, Colé Colé, quiere decir, acércate más. Has estado en conjuntos, tanto en la música tropical como en carnaval, durante varios años en el mismo conjunto. ¿Es importante eso para vos? Claro. A ver, es importante sentirme bien. Bueno, si yo me siento como en casa, el pueblo es fundamental, porque el carnaval es divino, pero lleva muchísimos meses de ensayo. Y cada año es más competitivo y, bueno, hay que empezar mucho antes, a prepararse, es más exigente. Y está buenísimo, pero pasamos más tiempo en los ensayos muchas veces que en casa. Entonces, si vos encontrás un lugar donde estás cómoda y te sentís bien, eso fluye, todo lo demás fluye. Pero cuando ya no pasa eso, ahí se complica. O sea, porque lo bueno es eso. O sea, yo no sé trabajar si no es de una manera cómoda. Y cómoda es humanamente. Exacto. 2005 llegás al carnaval, a Sarabanda. ¿Cómo se da ese aterrizaje en esta fiesta? Y, bueno, Alfonso me conocía, evidentemente, de la música tropical. Alfonso Pintos. Claro, Alfonso Pintos. Y, bueno, me venía llamando todos los días que quería que tenerme en carnaval, que debutara en carnaval y que fuera con Sarabanda. Y yo siempre con mis miedos de no saber si podía cumplir con absolutamente todo o embarcarme en algo que después no pudiera hacerlo y quedar mal con la gente. Y, bueno, pero me llamaba y me llamaba y me llamaba hasta los domingos al mediodía. Porque yo de repente hacía dos horas que estaba durmiendo, pero los amigos al mediodía me llamaban. Al final fui. Y, bueno, muy parecido a lo de la música tropical. Porque también conocí a Ángela Farías, que es una divina persona. Y el primer tema que canté también era de Ángela Farías. ¿Confieso es? No. Escuchen. Y... Escuchen. Y sí, escuchen en el tema. Que empezaba yo solita con doce tambores atrás acapella. Nunca había hecho carnaval. Imagínate mis nervios. Y había que dar prueba de admisión. O sea que hubo que arrancar temprano. Bueno, en definitiva me enganché porque Ángela me explicó cómo era el espectáculo. Me encantó. Vi todo el ambiente. La música le gustaba a Montemurro. O sea, me había gustado mucho esa mistura de los temas y las letras y de las músicas. Como un mundo apasionante. Diferente, pero apasionante. Y cuando... Me habían dicho, el día que entres en carnaval no vas a salir más. ¿Quién te lo había dicho? Javier, un compañero también de música. Entonces me dijo, el día que entres en carnaval no vas a salir nunca más. Y tuvo razón. Y tuvo razón, sí. Porque a veces, por más que una vez esté cansado, porque tiene otras actividades y otras responsabilidades, pero terminó, yo siempre digo, termina marzo y llegan las 7 de la tarde. ¿Qué hago ahora? ¿Y qué hago? Es una cosa impresionante. Es una adicción. Es una adicción. Es una adicción. Escucha. Escucha. Observen. Escuchen, este es el sonido de nuestra comparsa Que toca y abraza con su latido Observen, porque es diferente el toque y el ritmo con su contenido Se mete en la gente, escuchen Porque es esta banda que es el del cordón Tienen esa banda, escuela y tambor Y en el próximo bloque Pero bueno, es un concurso, y es un concurso, yo quiero ya ganar Confieso que el candombe me atraía Pero yo lo reprimía cuando lo sentía tocar Querer lograr un amor en libertad Sin más condenas El tiempo llegará Al final logrará La igualdad Discrepar sin miedo Persiguiendo sueños ¿Cómo te llevaste con el concurso en esos primeros años? Muy nerviosa ¿Cómo te llevas hoy? Muy nerviosa Realmente, me pongo muy, pero muy nerviosa Soy competitiva en ese sentido O sea, qué sé yo, no entiendo mucho Cuando, si yo me presento a un concurso No sé si quiero decirlo Pero te gusta ganar O sea, es así Porque estás en un concurso O sea, no puedo entender Bueno, que salga como salga Sí, es carnaval Y lo recontra, disfruto Y si me preguntás Disfruto mucho más los tablados O los escenarios de los barriales Que el teatro de verano Porque claro, el teatro de verano Tiene esa otra presión Que no tienen los tablados Pero bueno, es un concurso Y si es un concurso Yo quiero ya ganar ¿Y has ganado? Y he ganado He tenido mucha suerte De verdad Porque con Sarabanda Hemos ganado dos veces No me apunté los años No importa Y con Tabú también También, sí, sí Y también has ganado varias menciones ¿Seguís sintiendo algún cosquilleo Con eso del primer premio O mejor interpretación vocal femenina Como fue en este caso de 2019? Sí, lo de la mejor O sea, las menciones Son como un mimo del alma Obviamente Que está muy lindo Pero uno siempre trabaja Para el colectivo Y me ha pasado De ganar la mención Y que el conjunto No saliera primero Y es como que no está completo Como que no me siento completa Este año Como que fue Lo disfruté muchísimo por eso Porque tener el primer premio Y la mención Este Es como que es el combo ¿No? Y realmente ha sido Un privilegio para el carnaval Siempre Tenerlo Hay muchos momentos Yo hoy te nombraba la canción Confieso Que fue un momento de oro En el teatro de verano Totalmente Un teatro de verano Este Absolutamente Silenciado Reverenciado Así A tus pies Escuchando esa canción Yo no sé si te acordás De algún pedacito Pero a mí es una canción Que me emociona mucho Pero no te voy a poner En el compromiso Mientras la pensás Te digo Que capaz que no es ese El momento Pero puede haber otros Confieso Que el candombe Me atraía Pero yo lo reprimía Cuando lo sentía tocar Precioso tema Precioso tema Precioso tema Lo que sucedía En el teatro de verano La música A mí me gusta mucho Resaltar a los autores Porque los respeto muchísimo O sea Los intérpretes Hago este break Este paréntesis No está muy bueno Me gusta mucho Cuando hago Alguna interpretación Porque de verdad Respeto mucho A los autores Ya sean de la letra O de la música Porque gracias a ellos Nosotros podemos Interpretar Obras maravillosas Entonces La letra Obviamente Es de Ángela Farías Y la música De Colacho Rodríguez Que es extraño El carnaval Hace muchos años Que no lo tenemos Vos sabés que este No Está muy bien Y me llevas a otro tema Antes de De seguir hablando De Sarabanda Que es el de Tu militancia Por los artistas Vos sos Presidenta de Suday Es tu segundo periodo Y ha sido también Una militancia En ese sentido Sí Perdón Sí Sí Una responsabilidad Grande Pero muy linda Porque Me gusta mucho Increíblemente Cuando me preguntaban De chica Qué hacía Yo nunca dije cantante Sabés Dije intérprete Entonces Este Creo que Suday Que es la Sociedad Uruguaya De Artistas e Intérpretes Que es la sociedad Más antigua En la gestión De derechos De intérpretes Es la más antigua Del mundo Nació en el año 51 Y en honor A aquellos mentores Aquellos Grandes Intérpretes Seguimos adelante Con la gestión De esta De esta sociedad Y luchando Por todos Por todos Los artistas De todo el país Es más Representamos A estas artistas Extranjeros Así que Muy orgullosa Al lugar Que estoy ocupando Y agradecida Por supuesto Por este segundo Período A todos aquellos Que nos apoyaron Te vuelvo A Sarabanda Más allá de ese primer año Que te marcó Que fue como ese bautismo Carnavalero tan fuerte Con qué año Con qué espectáculo Con qué canción Te quedas vos Si me tenés que destacar uno ¿De cuál periodo? De Sarabanda De 2005 a 2010 Confieso Ni que hablar No, no, no Fue el despegado Por lejos Pero por lejos Por eso Para mí fue el tema El tema Este De Que me dio muchas satisfacciones ¿No? Y este Y marcó un antes Y un después Quizás De De mi paso Por el carnaval Confieso Que el cantón Me atraía Pero yo no te vivía Cuando lo sentía A tocar Confieso Que su historia No sabía De su larga Travesía Y su raíz Cura Confieso Poco a poco Me aprendiendo Porque este Es el viento De la color Uruguay Confieso Que sintiendo Su presencia Vibro La misma frecuencia Y no lo puedo Ocultar Confieso Que sintiendo Su presencia Vibro La misma frecuencia Y no lo puedo Ocultar Decíamos 2005 a 2010 Estuviste en Sarabanda Los años 2011 Y 2012 No saliste Te extrañamos Sobre las tablas Pero participaste Como jurado De los premios De Romeo Gavioli Exacto Bueno ¿Qué pasó? En ese año Estaba por cumplir Años La sociedad La de Suday Y en aquel Y en aquel entonces Se planteó De que Se llevaran propuestas Para Este Bueno Para Ideas Para hacer Y se me ocurrió Y dije ¿Por qué no Llevar Un premio A la mejor Interpretación En el carnaval? Y lo planteé En el consejo Erectivo Después Los compañeros Le pusieron El nombre Romeo Gavioli Y bueno Y el El consejo Erectivo Me vota Para ser Uno de los Jurados Del carnaval Y bueno Fue en esos Dos años Que los disfruté Mucho Pero También Este Como que Sentía un poco De nervios Porque Uno ya Conocer Lo que pasa Detrás Del teatro Verano O no Puedes salir A tiempo Se te trancaron O se te trancó Con un brochecito Que se yo Es como que Estaba atenta A todo eso Y no me dejaba Disfrutar De lo que Quería disfrutar No Perdón Seguí No Y entonces Este Y también Es difícil Evaluar A tus colegas Es muy difícil Este Más en mi caso Que tengo una conexión De verdad Linda con todos Porque Este Los admiro Realmente Y todo el mundo Te quiere Mariel Pero te iba a preguntar Que por eso Te cortaba Si extrañaste Estar arriba Claro Obvio Pero por eso Te digo O sea Dije Claro Cuando llegó El tercer año Que llegué A la propuesta De Tabú Dije Sí Sí Porque me gusta Más estar Sobre las tablas Que debajo De las tablas A ver Vivir La otra parte Que nunca ves ¿No? Lo que se siente Estar Viendo Todos los espectáculos Todas las noches Este Eso no lo había vivido nunca Pero Mira A mí Déjame con las tablas Me encanta ¿Cómo? ¿Qué te convenció De Tabú Más allá de estas ganas De volver al carnaval? Las ganas de volver al carnaval Sin duda Y el desafío Un desafío Era una revista Muy joven Y bueno Me fue a buscar Este En realidad La propuesta Vino de parte De Colacho Ariel Colacho Rodríguez Y bueno Este Claro Yo lo conozco De hace muchos años Este Somos amigos Y me dijo Lo que era la propuesta Y que había Que dar prueba de admisión Etcétera Etcétera Le dije Bueno No importa O sea Me vinieron a hablar Tanto Julio Como Fernando Fernando Olita Y Julio De Río Divino Y me convencieron De verdad Me convencieron Igual Yo ya estaba convencida Que quería hacer carnaval Y me habían hablado De otros lados Pero Revista también Me pareció Una buena oportunidad Porque Te da la posibilidad O sea El abanico es mucho más amplio Y te da la posibilidad De 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 Otras Otras Músicas Que por ahí En el Claro En la parte De Lugolos No Aunque Lugolos Tiene lo bueno De que tenés que imponer Los temas inéditos Eso está bueno También Es un desafío lindo Todo Todo comienza En este lugar Un espacio prohibido Que nadie sabrá Sin embargo Mil cuentos Lo habitan ya Y lo sabrás Soy un fantasma Que viene y que va Deambulando en las sombras De un cuento más Y veré en tu espejo Tu fiel reflejo Esperando aquel beso Y en la noche Te da Les piso Y la Que uné Las horas Buscando respuestas Que aquí ¿Cuál es el momento Que vos destacás Como más lindo de Tabú De toda esta historia Que has tenido? Bueno El primer año Sin duda Me encantó Porque ahora lo miro Y Y digo Nos faltaba A todos Nos faltaba En el sentido De Claro Una cosa Fue salir 6 años En Lugolos Y otra cosa En revistas Completamente diferentes Faltaba como carretera Exacto Pero lo disfrutamos No, no No te puedo decir Lo que disfrutamos No era el título Que soy Tabú No, dentro del carnaval Claro Pero Lo que disfrutábamos Los ensayos Las reuniones Hacíamos Los cumpleaños En casa Era como El club Porque todos Se hacían en casa Y El día del amigo No el día del amigo No importaba Buscábamos una excusa Para reunirnos Y era un grupo Muy lindo En ese sentido Y por los primeros años Fueron Claro Después Todos empezaban Como te decía Hoy Carnaval es Cada año Es más exigente Entonces Hay que trabajar más Y bueno De repente Ya no se pueden Hacer tantas reuniones Sino que bueno Hay que trabajar más Hay más ensayos Y hay más técnicos Vos ya me nombraste A gente Que yo tenía anotada Para nombrarte yo Como Colacho Y Alfonso Pintos Pero hay otro nombre Que está vinculado Con Tabú Que es el de Lorena Y Frank Y vos ha sido muy generosa Con Lorena Y ella conmigo Si Este Es una persona Muy especial también Lorena Es Otra voz enorme No, no Es tremenda Pero más allá De la voz Lo profesional Y la Lo linda persona Que es Entonces Este Porque a veces Pasa eso ¿No? Puede ser Tener muy linda voz Pero de repente No hay No hay No hay esa magia Entre Entre dos personas Y entre nosotros La hay Es más Cuando no está La extraño Horrible Y se lo digo Se lo digo Y este Y bueno Con Lorena Me acuerdo que el primer año Que Que vino a Tabú Me llama Fernando Julio Y claro Ellos todos muy así Muy tímidos Y dice Mari Dice Mirá Te parece Si podemos traer A Lorena Como que Si yo lo iba a tomar A mal Yo le dije ¿Qué? Me encanta Me encanta Sí por favor Me encanta Me encanta Y bueno Y fue como que Que enseguida Nos comunicamos bien Como que hay Como una escuela Muy en común Entre las otras dos Es magnífica O sea Ella impone Con su talento Lo que está haciendo Y dice Y dice la negra Con vos tengo Un camino de esperanzas Que se une en mi vivir Y sentir Poderoso Sentimiento Un rebaje para mí ¡Ay, no! No es otro final Que te estoy dejando Me quedo como la luna Está brillando Refleja mis sueños En el escenario Baila lo que yo Te seguiré cantando Y es la Máñez que promocan Recorriendo mis pies Ese nacimiento Un rebaje para mí ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Y se va la tabú! ¡Gracias, gente! ¡Tabú! ¡Muchísimas gracias, Che! Y en el próximo bloque En definitiva Lo que esperamos todos Que sea un carnaval Tranquilo Que sea un carnaval Transparente Cada paso una canción Como besos los abrazos Los guardo en mi corazón Si fuera a empezar de nuevo Quisiera ser lo que soy Y cantar toda la vida Y cantar toda la vida Compartiendo melodías Y entregándote mi voz Otra de las voces fuertes Del carnaval Que está vinculada Con vos Y no Arriba de No vinculada A un conjunto En particular Es el zurdo Es el zurdo No Freddy Becio El zurdo Es divino Grabaste una canción Grabamos una canción Y bueno Esa canción en realidad La escribió Javier Freire Y bueno Y yo un poco ahí Que di mis ideas Y la idea era justamente Invitar a alguien más A grabar este tema Que tiene como Un ritmo en marcha camión Y bueno Surgió obviamente Que la idea de grabarlo Con el zurdo Pero decíamos Lo hará No lo hará Encantado de la vida El loco de la vida Y lo disfrutamos muchísimo Porque cuando fue a grabar Las perillitas De la consola de voces Voy a hacer así Bajar todo Porque ese hombre Se canta absolutamente todo Es también maravilloso De esa gente Que no puede faltar El carnaval Porque se extraña De verdad ¿Te acordás De un pedacito De esa canción? Mi voz Mi refugio Mi guarida Le doy gracias A la vida Por todo lo que me dio Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Es un refugio tu voz Es un refugio Y por eso te contaba O sea Viste lo que te contaba Hace un rato De los seis años Cuando me regalaron la guitarra Que yo disfrutaba Ese momento íntimo Con la guitarra Y sacando algunas canciones Algunos tonos O solo Rasgando la guitarra Era como Un momento muy disfrutable De mi infancia Entonces eso Por eso digo que me marcó Fue un antes y un después Ese regalo de Reyes Vos sos una persona muy cálida Hablan bien de vos Los carnavaleros O sea hay personas Como el caso de Lorena y Fran Que sos solamente un ejemplo No podemos nombrar a todos Pero que vos Tenés esa relación cercana Bueno Fernando y Julio También los dueños De todos los responsables De Tabú Pero vos tenés un hermano De verdad Le nombrábamos A Jorge Que bueno Que también Y te ha tocado Compartir muchas cosas Con él Y escenarios Y carnaval Contame eso En Tabú Hablame Jorge Bueno Jorge Es 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 lo máximo O sea Jorge es un Un ser humano Con un corazón inmenso Este Un padrazo Y bueno Y hermano Ni que hablar O sea es como Es como Mi papá Digamos Porque en cierto sentido Lo ha hecho Ha cumplido esa función Y Estamos siempre Espaldas con espaldas Cuando nos necesitamos Estábamos Y De hecho Vivimos Próximos O sea Yo vivo Adelante En la parte de atrás Pero digo En el mismo terreno Nos vemos todos los días Nos hablamos ¿Y cómo es compartir carnaval Con un hermano? Divino No no Es normal Porque aparte Nosotros también compartimos La música tropical Estamos juntos En la banda Entonces Este Claro Me tiene que bancar O sea Mis locuras Porque él es mucho más Aplomado Muchísimo más aplomado Yo soy Más nerviosa En el sentido de que Quiero esto ya Quiero lo otro ya Quiero saber Cómo es el vestuario Quiero saber Cómo es el maquillaje Quiero Él me aplacó Muchísimo Me aplacó Él ya había salido En carnaval Aparte La escuelita del crimen Este Y bueno Y en algún otro conjunto más Pero Ya tenía como cierta experiencia A mí Después cuando entramos Estuvimos juntos En Tabú Me agarró con la experiencia De Sarabanda Pero no experiencia En revista Entonces También me apoyé muchísimo En él Raro sentirte Cada este escenario Esperanza De Esperanza Al llegar Para reanir Me ha dado todo Tu afecto Y tu comunicación Si no lo saben Que no lo toquen Mi alma Le pide un piso A este dulce presente Que no lo toquen Que no lo toquen Que no lo toquen De la experiencia Tenía que pasar la prueba Creo yo Porque una cosa Lo mío fue como al revés Mucha gente Que salió en carnaval Fue para la música tropical Mi caso Como que era completamente Diferente Entonces De alguna manera El público De carnaval Es exigente Y tenía que Estar a la altura De los acontecimientos Y creo que Y creo no Yo soy muy exigente En ese sentido Conmigo misma Y no quería defraudar A nadie Empezando por los dueños De los conjuntos Pero tampoco Quería defraudar A la gente Y dar lo mejor Creo que eso fue Un buen valor Que O sea Es algo Que me puedo llevar En carnaval Del cariño No solamente De los componentes De mis compañeros Sino el cariño De la gente Que en definitiva Más allá De la competencia En los tablados Es la gente Que te brinda Tanto y tanto cariño Que te espera Todos los años Es un regalo hermoso Eso Es para empezar Y de carnaval Todos los años Digo lo mismo Pero Me llevo todo Lo que aprendo Porque año Tras año Me encanta Porque yo sigo aprendiendo O sea A mi edad Sigo aprendiendo Y me gusta Aprender justamente Me gusta absorber Absolutamente Todas esas cosas Toda esa magia Que tiene carnaval Y de verdad Me hace sentir bien Entonces Creo que es Una de las cosas Que más Creo que más Disfruto Y me gusta Del carnaval El tema De poder Seguir aprendiendo Año a año Y desde el lugar De componente De tantos años De esta experiencia Que has tenido A nivel De distintas categorías De tantos compañeros De tantos colegas De otros ámbitos ¿Qué le falta Al carnaval? ¿Qué se le podría Agravar? ¿Qué se le podría Cambiar? Para que fuera Un terreno más Fértil Para un montón De cosas buenas Yo qué sé Bueno No sé Es complicado Es una Carnaval Es una competencia Y ya Al ser una competencia Es Es Complicado En ese sentido ¿No? Porque siempre Va a haber uno Que gane Y varios que no Y entonces Uno que va a quedar contento Y varios que no Este Pero bueno Creo que En definitiva Lo que esperamos todos Que sea Un carnaval Tranquilo Que sea Un carnaval Transparente Que se lleve De la mejor manera Este Y Y en paz Disfrutarlo Más allá De la competencia Tratar de De disfrutar Lo que Lo que uno Trata de venir A expresar Ese día Al teatro verano O a un O a un O a un Tablado En el caso Del teatro verano Ya te dije Con la Con ese plus Que es Que trae la competencia Pero en realidad Tratar de disfrutarlo De alguna manera Este Se pueden hacer Muchas cosas Pero en definitiva Vuelvo a lo mismo Es una competencia Y va Siempre va a haber Muchos que no van a quedar Conformes con los resultados Sentir tu amor Encontrar Buscarme a mí Buscando en ti Toda la magia Que para ti Saber que estás ahí Y que ahí Y que ahí Quedarás Elegirte a más Es mi verdad Es mi verdad De febrero De que tiene Una energía especial Y yo te voy a llevar A esa energía A que vos me regales Una postal De un momento De los que no hemos hablado En esta conversación En el que vos sentiste Ese disfrute Yo Este es el lugar correcto En el que tengo que estar Que estar en este momento Guau Fueron Imagino Más de uno Fueron muchos Pero un De los últimos ¿No? Te digo ¿No? Fueron muchísimos Pero O sea Me voy muy atrás En el tiempo El año en Sarabanda Que creo que fue Las luces y las sombras Fue Este Un nuevo líder Fue impresionante Ese año Del nuevo líder Fue Yo no sé Si el mejor año Pero fue uno De los mejores años Que viví Este Que sentí O sea Sentí que estaba En ese momento Haciendo eso O sea Como que Fue Muy Impresionante Este Me tocaba Hacer un tema Cantarle un tema Interpretarle un tema A A Javier Mayo Cordero Que Este Era El nuevo líder Y que Este Estaba muriendo Y lo tenía que cantar De forma sentida Pero lloré Pero lloré Pero lloré de verdad Lloré de verdad Porque así lo sentí O sea Como que estaba Estaba viendo Que se me estaba yendo De entre mis brazos Entonces Fue como un momento Muy fuerte Muy fuerte O sea Impresionante Quiero Quiero cuidar De ti Poder ver tu imagen Y volar contigo O te lastimará Comprender tus actos Y escuchar no puede Y escuchar no puede Ha vuelto Ha vuelto Por nosotros Por ustedes Y por mí Curaré Tus heridas Descansar podrás Te protegeré Y te acunaré Siempre Me gustaría que nos fuéramos de este programa Con tu voz Que es el refugio y la guarida También de muchísima gente Con que se siente identificada con tus temas Dale Regálame algo Y Recorriendo todos estos años Cada paso una canción Como besos los abrazos Los guardo en mi corazón Si fuera a empezar de nuevo Quisiera ser lo que soy Y cantar toda la vida Compartiendo melodías Y entregándote mi voz Mariel, enormes gracias No, gracias a vos Te quiero mucho Muchas gracias Gracias por habernos acompañado Si quieren enviarnos Sus opiniones O sus sugerencias Pueden hacerlo otra vez En nuestras redes Nosotros nos despedimos Y nos reencontramos En el próximo Todo Carnaval Fuera de Concurso Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! Másampal ¡ Sul Másampal ¡Gracias! ¡Gracias!